Cuando María y José le sonríen a su hijo Los niños de este colegio le dicen bienvenido Celebremos en familia noche buena Celebremos en familia que ya es Navidad Con ilusión y felicidad nos preparamos para Navidad Llega Belén el niño Dios, nuestro Mesías, nuestro Salvador Con ilusión y felicidad nos preparamos para Navidad Llega Belén el niño Dios, nuestro Mesías, nuestro Salvador Con ilusión y felicidad nos preparamos para Navidad